...sobre todo por la cuestión de las inundaciones, algunos fenómenos naturales que sí han incidido en la población, en la población ilegal. En cuanto al aseguramiento de ilegales... Nosotros andamos alrededor de los 5 mil asegurados en lo que va del año. Esto, aunque presenta un incremento con respecto al aseguramiento del año pasado, en el orden del 30%, sí detectamos que el flujo definitivamente ha desvividado. Muy bien. ¡Gracias!